...y apóstolica, a ver y meditar la Iglesia, la Iglesia es invitada por Cristo y la Iglesia precisamente somos nosotros y la Iglesia tiene su base sobre las cosas que fundó nuestro Señor. Y así por cierto, decimos que es santa, ¿por qué es santa? Porque Jesús funda la Iglesia y es el santo entre los santos que está entre nosotros, que es nuestro Salvador y nuestro buen Dios y también católica. ¿Por qué católica? Porque la universalidad de la Iglesia es decir que está en todo el mundo y por eso es que la alegría de pertenecer a esta Iglesia está en los cinco continentes y las mismas palabras de Él que nos enseña vayan por todo el mundo